¡Suscríbete! 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 Debe de ser esa. Venga, vamos a purificarla. ¡No! ¿Una barrera? ¿Qué? ¿También tendría que haber usado la cabeza? Déjalo ya de una vez. Hay que moverse antes de que acabemos encerrados. Tiene que haber más piedras de esas que sustentan la barrera. Una menos. Sigue así. ¡Dos menos! ¡Vamos! Usa la misión espectral para dar con los núcleos de la barrera. ¡Suscríbete al canal! La barrera no ha caído. Tiene que haber más. Vale, ¿esa era la última? La barrera está cayendo. Es curioso que siempre vayan un paso por delante, ¿no? ¿Es que sospechas de rinco? Ya te digo. Tenemos que averiguar qué le ocurrió. Hay una cabina con una marca de un color distinto. Búscala y podremos hablar con él. Aunque vamos a necesitar una tarjeta telefónica. Habrá que apuntarlo en la lista. Manipulamos un puñado de cabina telefónica para transmitirnos en cada... Pero nunca pensé que fuéramos a necesitarlas. ¿Y por qué nos hace falta una tarjeta telefónica? Eso es cosa de él. Pregúntale a él. Y por qué te no ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue buscando! ¡Suscríbete! Esta no. La marca es blanca. ¿Cuándo encontrasteis tiempo para montar ese transmisor de espíritus? Antes de que se fuera todo al carajo, queríamos estar preparados. ¡Gracias! ¿Llevas mucho contra estas cosas? Mucho no. Uno. Lo que yo decía, muchísimo. ¿Esta marca es de otro color? Sí, es esa. Ahora solo nos falta la tarjeta. Miremos en el distrito comercial. Ahora mira y aprende. ¡Gracias! Come, amiguito. No comas muy deprisa. ¿Qué crees que quiere? Creo que este perro sabe algo. ¡Gracias! ¿Qué crees que quiere? Creo que este perro sabe algo. ¡Gracias! Mira, no sé cómo la gente puede seguir usándolas. A veces lo viejo no pasa de moda. Hola. ¿Qué ha sido eso? Esperaba mi oportunidad para cruzar el paz. Sé que va a ser realmente increíble. Pues venga. Hazlo. Eso quiero. Pero hay algo que más requiere. He visto a una mujer al final del callejón. No paraba de sacar la cabeza por la esquina, como llamando mi atención. Así que fui a hablar con ella. Pero yo no estaba. Y ahora no dejo de pensar en ella. Así que no puedo cruzar al otro lado. Fisbuneaba por la esquina, ¿eh? Tal vez fuera una rocuro cubi. De acuerdo. Vamos a comprobarlo. Oye, si la encontráis, póngame qué es lo que quería. Te ayudaremos a cruzar. No te alejes mucho. No te alejes mucho. pero no es mi tipo. ¡Tenemos que atraparla! Lo mismo me equivoco, pero me parece que busca compañía. Venga. No hay que hacer esperar a una dama. Absorbe su poder y a otra cosa. Estábamos con la soga al cuello. Era más largo que un día sin pan. Hay más gente que necesita usar el baño. ¿Qué es lo que pasa con el baño? El baño del parque siempre está ocupado. Solo hay un recrete. Y hay alguien dentro haciendo unos ruidos infernales. Vale la pena echar un ojo. Podría ser un espectro. Fantástico. Un baño público. Cuánto laburo. Hay más gente que necesita usar el baño. Un asunto bastante mundano como para retenerlo aquí. ¡Papel! ¡Necesito papel! ¡Papel! Perdona, pero ¿tienes otro rollo? Venga ya. ¿Cuánto papel necesitas? El que le haga falta, tío. Se lo damos y ya está. ¡Papel! ¡Necesito papel! ¡Necesito papel! Creo que eso es algo. ¡Deja de limpiarte! ¡Muchísimas gracias! ¡Al fin! Ya estoy listo para cortar. Debe de ser duro. Seguir adelante en tal apuro. Lo entiendo bien. Podría haberselo ahorrado. Si hubiera mirado si había papel. No tienes más lamentos. Puedes cruzar, ¿no? Sí, tienes razón. Por las ganas que tenía de ir al baño. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Siento no poder ponerme al teléfono. Ha habido muchos imprevistos. Hablando del tema, esta es mi situación. Solo Dale y yo pudimos escapar de Shibuya, según lo planeado. Nos separamos del resto en el aparcamiento junto a la calle Jisoo. Al principio pensé que Geikei había muerto. Pero como se están transmitiendo almas, puede que siga con vida. Corto. Aún tiene el mismo don de gentes. Habló de un aparcamiento de la calle Jisoo. A lo mejor Ed estaba esperando ahí. Vamos a comprobarlo. No, no quiero morir. No, no quiero morir. ¡Akito! Aguanta, Mari. No, no quiero morir. Mi novio se quitó la vida. No, me cabe en la cabeza que lo hiciera. Pero si hasta habíamos quedado el día que lo hizo. Alguien que tiene pensado quitarse la vida no planifica algo así, ¿no? ¿Y qué crees que pudo pasar entonces? Por su trabajo. Tenía que visitar un edificio en el que muchos se habían suicidado. Bueno, un lugar así podría haberle provocado una maldición. Venga, vamos a comprobarlo. Aquí hay algo. Es aquí. Encarguémonos primero de estas cosas. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿A alguien se le ha caído algo? Si no me llevas contigo, iré yo sola. ¡Erika! ¡Espera! A ver, voy tras ella. Vosotros dos salid de Shibuya tal y como planeamos. ¿Y qué hay de Kei Kei? Dile que no puede dejar luchar a Erika. Y mete esto en la taquilla de la estación de Shibuya. De acuerdo. Dinos a dónde crees que puede haber ido. Ayudaremos a buscar. Seguro que te imaginas por qué se torcieron un poco las cosas. Vamos a la estación de Shibuya. Teníamos una taquilla que usábamos como punto de entrega. Parece que Rinko dejó algo dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Se están llevando a unos espíritus. Hay que ayudarlos. ¡Vamos a tener más compañía! No es nada fácil salvar almas. Ahora estarán a salvo. ¡Vamos! 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 Veo la estela psíquica de alguien. Así que usa las líneas de transmisión espiritual para moverse. No ha cambiado nada, ni como espíritu. Parece que Rinco siguió buscando a Erika, incluso después de morir. A ver qué hay en la taquilla. Así es, Rinco. Dejó esta llave y una nota por si no lograba encontrar a Erika. ¿Crees que Rinco fue al apartamento de la nota? Sí, dijo que lo haría. Y las promesas se cumplen. Oye, ¿quién es Erika? Era una de los nuestros. Tenía la afinidad. Iba a luchar a nuestro lado. Pero Rinco no quería que se involucrase. Erika tenía sus motivos para luchar. El fliki ese de la máscara es su padre. No podemos dejar que nadie juegue al escondite en Shibuya. No podemos dejar que nadie juegue al escondite en Shibuya. No podemos dejar que nadie juegue al escondite en Shibuya. Que nadie se ponga en el escondite en Shibuya. Leenda tiene suavemente un ESOO, No podemos dejar que nadie se ponga en el escondite. ¿Algo así? ¡Suscríbete! 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 Keikei, allí Rinko, no creas que te he perdonado Bueno, tampoco es que lo esperase Pero al menos podemos volver a luchar juntos, ¿no? Puede Todo depende de ti ¿Qué demonios es eso? Rinko, retenla un poco más Vamos a recuperar a Rinko Hemos regresado No veo a Rinko, búscala Este sitio parece el parque de Andes Así que se separó de Rinko y huyó ¿Dónde está Rinko? Manos mal que estáis bien Sí Nosotros estamos bien Pero, ¿y tú? Nada de lo que preocuparse ¿Estás segura? Vuelvo a ser yo Además, he descubierto varias cositas durante todo este embrollo Ya sé de dónde proviene toda esta niebla Os pondré al corriente ¿Ahora? A ver, espera, que coja un boli o algo No hace falta Lo bueno de tener esta forma Es que lo físico ya no me frena en absoluto Voy a transmitiroslo ahora mismo El resto depende de vosotros El resto depende de vosotros No hace falta Lo bueno de tener esta forma 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 Lo bueno de tener esta forma